El Ayuntamiento de Segorbe concede ayudas de hasta 300 euros al transporte escolar del curso 2022-2023. Hasta el 16 de junio se pueden presentar las solicitudes de ayudas destinadas a financiar el transporte de estudiantes que durante el curso académico 2022-2023 estén realizando presencial o semipresencialmente estudios oficiales en centros educativos que se encuentran fuera de Segorbe. Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser las personas empadronadas en Segorbe mínimo de 3 años, de entre 16 y 30 años, y matriculadas en cualquier tipo de centro público o privado siempre que dicho centro expida una titulación oficial homologada que hayan cursado enseñanzas oficiales en modalidad presencial o semipresencial en un centro fuera de la localidad de Segorbe, por no existir en esta oferta de los estudios que motiven el desplazamiento. Pueden ser estudios universitarios de primer, segundo y tercer ciclo, grado, máster y doctorado respectivamente, bachillerato, formación profesional básica, formación profesional, grado medio superior, centros terapéuticos, centros de enseñanza especial y centros de día, enseñanzas de régimen especial, artes plásticas y diseño, deportivas y escuelas de música y danza, y escuelas oficial de idiomas. Para optar a las ayudas tendrán que haber aprobado al menos el 50% de los créditos matriculados o tener una nota media de 5. La cuantía total máxima fijada para la convocatoria es de 8.000 euros. La dotación económica de cada subvención concedida no superará la cuantía de 300 euros. Las solicitudes podrán presentarse presencialmente en el registro del Ayuntamiento de Segorbe, Plaza Alto Palancia, a través de la sede electrónica accesible a través de la siguiente dirección, sede.segorbe.es o en cualquiera de los lugares que, con carácter general del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las bases de la convocatoria y los impresos normalizados para presentar la solicitud se encuentran disponibles en la sede electrónica del Ayuntamiento de Segorbe.